El domingo 6 de julio, jornada de puertas abiertas en Home Center, el primer centro comercial de la vivienda en Cataluña. Visita nuestra exposición de casas preconstruidas, obra tradicional, hormigón ligero, madera, motor home y mobile home. Tu casa totalmente acabada desde 35.800 euros, financiación hipotecaria al 100% de la vivienda e instalación en cuatro semanas. Si no tienes terreno, nuestras inmobiliarias te ofrecerán parcelas a partir de 15.000 euros. Ven el domingo 6 de julio a Home Center, elige la casa de tu sueño. Home Center, estamos en la autovía de Castelldefels entre la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto. Home Center, 902 15 14 13, 902 15 14 13.